El rey de la risa El rey de la risa El rey de la risa Tengo 52 años Tengo mi esposo Tiene pelos en el pecho Se llama Julio Una tía Se caigan de risas A mi me da miedo Hacerle reír a las personas Que son mayores Porque le agarran Y se queda Y por culpa Me van a sacar las miércoles Mira como se baila la salsa La salsa se baila con paz Gesto Nuestra música El callao Quiero contarle Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así ¡Viva! En los años 1600 Cuando el dirá nos andó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Con el barrio que daba en estos regalos Al tirano de cadera Rezabas mi tierra Es la rica perfecta Es la lima ¡Ay, puta mierda! ¿Tú sabes que ese camión tiene un bolazo? Que nosotros somos de Puerto Rico Porque tu poto está rico, mami Tú me vas a decir Oye mi pana Oye mi pana Toma mi pene Vamos a bailar reggaetón Yo voy a decir Yo voy a decir Reggae reggaetón Y ustedes van a decir Reggae reggaetón Ok, a la voz de tres Reggae reggaetón Reggae reggaetón Reggae reggaetón Reggae reggaetón Reggae reggaetón Reggaetón ¿Qué es Tony? No ha venido Ok, suéltame la música Tú sabes bailar reggaetón Lo sé Te voy a apretar la tía Señor, estoy hablando con la tía Por favor ¿La hija baila reggaetón o no? Todo, bueno Claro, vamos ¡Suelta la música, DJ! Esa música está de moda Eso Y si esa mujer fuera para mí ¡Epa! Eso ¡Aplazo! ¡Ese! Ey, ey, ey Eso Y sigue, 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 sigue Ey, ey Eso ¡Sigue, papi! Ahí nomás Para Chielos, hermano ¿Cómo lo vistes? Muy bien Mira cómo baila yo Bola, papi Yo soy de Venezuela, papi Vendo a Nipa, Pizana y Bomba Vamos a hacerlo Yo lo voy a hacer ¡Suelta la música! ¡Suelta! ¡Suelta! Cuando yo nací Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Pero tendría que decir ¡Tura, tura, 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 tura! Que la altura más arriba Que tú te despiertas ¡Tura, mamacita, que fuiste de mi ventura! Mira cómo brilla tu pierna ¡Tura, primero a mí me lo pones que es ¡Tura, yo te doy un rey que te pierna! ¡Tura, tura, 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 tura! ¡Para, para, para! Amiga, con todo respeto ¿Estás arrehecha? ¿Qué mierda tiene? ¡Me estás violando, mamita! Ya, vamos a violar a la tía La tía es más pendeja que toda Venga, ¿no? Pede el callao, pede el callao Fuerte los aplausos, chicos, para ellos Gracias Ese no es todo Ese es todo, hermano Gracias, papito lindo Por agradecerte a ti Gracias por ti A tu camino Lleva tu banquita, papá Muchas gracias, muñequita Gracias Fuerte los aplausos Vamos a continuar Lleva tu banquita, mamita Todo es broma Ella trabaja conmigo cuando tenía Seis años de edad Ella tiene quince añitos Hacía muchos personajes Si tú quieres que yo haga más personajes Te lo puedo hacer con ella Este personaje lo va a hacer con la guitarra Y lo hago yo Observa, señores Yo me voy a acertar al suelo Pero mira mi rostro cómo cambia Cuando hago un personaje de un niño Observa ¡Suelta la música, Giché! Con gana, placa, con gana Pa' que el público se diga Mira cómo cambia su rostro Y ahora me van a ver a mí de niño Los chivones me encanta este tema Si le gusta, me aplaude Si no le gusta, no me aplaude Y así, en tus ojos Algo nuevo descubrí La rosa decía Que era mía Pongo Tentando me hacía Compañía ¿De quién me dejaste? Y yo nací Busqué La ventana El más grande Si tu amor El gato que está Y nuestro héroe Como el viento, flaca Dos brazos de la tercera Esa garganta Y quita en el cementerio Y la rostro Y mi amor Que noche bella Pasando de petar En esa estrella El más perfecto Rivea azul Nunca te oliva Pero fuiste mía Más despegada Y me sufrí Porque en mi coco Una madre más Más despegada Me he quedado Culpa mía Dame En el fondo Crees la vida No sé El gato que está ¡Fuera, flaca! Esa, mi trajita La muerte Y es solo que sí Marigua, me recomo Marigua, me recomo Marigua, me he quedado Por la oportunidad Que no sabes mi amor Que noche bella Presiento que tu y estás En esa estrella El más perfecto Rivea azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre sabrás Que mi vida La vida clara Riripa, me he quedado Y la viento fiesta En la oscuridad Sabe quién me ama Una guágrima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es un tema que yo lo hago a veces para los adultos y para los niños. Voy a hacer otro temita más. Artur. Esta mujer lo que me gusta es que todos sean alegres. Eso es lo que debe hacer, alegres, no amargarse de la vida. Vamos a hacer el tema. ¡Sácala la tía! ¿La saco la tía? No, no, ahí no más, tranquilo. Contigo basta, mi amor. Ya, gracias señora. Vamos a hacer el tema. Ok. ¡Suscríbete! Yo creo que... ¡Suelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo no es risa. Siempre es bueno recordar a los padres que los niños tienen vida y tú no eres nadie para maltratar a un niño. Porque mañana más tarde los hijos crecen y van a hacer lo mismo lo que tú hiciste con tus hijos. ¿Correcto? Este es un tema. Que escuchen esta canción. De repente la habrán visto o no la habrán visto. Suelta la música. Escucha, escucha la canción. Suelta, Mónica, para que la gente lo vea. Ok. ¿Habes escuchar esta canción? ¿Has visto esto? ¿Lo has visto en una película? ¿Esta película no sabe qué significa esto? Esta es música cristiana. Es una cristiana. Música cristiana. Pero como yo lo hago al personaje de un padre agresivo. Nunca el hombre siempre es machista. El hombre siempre es machista. Él quiere saber más que la mujer. Pero la mujer es la que trabaja más. Yo le pregunto ¿Quién trabaja más? ¿La mujer o el hombre? Porque el hombre solamente trabaja ¿Cuánto? ¿Doce horas? ¿O ocho horas? Eso es todo. La mujer cocina, lava, te atiende, te lleva al colegio, te lleva... Encima en la noche lo arremangas todavía. Entonces la mujer es la que se saca a la miércoles. Ella es la que trabaja más que el hombre. Y eso merece un respeto y un fuerte aplauso para todas las mujeres del Perú y para todas las madres del Perú. Música 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 Estas son las horas de llegar. ¡Pregúntan bien! ¡Hale un momento jugar! Toda la vida jugar al jugar. No hay nada que hacer en la casa. Estoy cansado de ti y de tu madre. ¡Hale un momento jugar! Música 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 ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué me amas, que soy tu hijo? Música ¿Por qué no me amas, papá? Música 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 Si yo necesito tu calor, papá Si yo no quiero tu dinero, papá Si yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Tú sembraste el resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque malgadas a mi papá Tú sembraste el resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque malgadas a mi papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar, papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar, papá Ya estoy harto de esta vida No me entiende aquí en tal caso Dejo mejor, quiero verlo Ya no tomes, ya no me hagas llorar Ni tampoco a mi mamita Él te ama, Él te puede cambiar Gracias, gracias Mira la señora, la señora Chinita ha llorado Y la mayoría han llorado Este es un tema que, que muy poco lo hago así Los que son, lo que hago yo, más lo hago en la calle Y lo hago reflexionar a mucha gente Yo fui muy maltratado, mi padre mucho me pegaba de niño Yo soy para ser famoso Trabajé tres años en Risas y Salsa Traje en Los Ambulantes de La Risa En Fábrica de Sueños y en el programa Los Simatiles Pero yo dije una cosa A mí no me va a vencer el estudio Lo que vale es el cerebro y la habilidad Y gracias a Dios tengo buena casa Tengo buen carro, no me falta dinero Tengo mi circo Pero gracias a mi esposa Ella es mi oración y mi vida Y gracias a ella Soy lo que soy Y si no fuera por ella, no fuera nada Fue un drogadito hasta ahora Y por eso yo las odoro a todas las mujeres que están acá Y traten de siempre Siempre adorar a su mujer Y amar a la esposa Porque cuando ahí se conocen las mujeres Es cuando ama a sus maridos Tú dices, no tienes plata Vienes borracho Tu mujer saca plata del deseo y te da de comer Si estás preso, ella te saca Y si no tienes, ella te brinda Y siempre hay que amarla a todas las mujeres Amo a todas las mujeres Y felicidades que la pasen vos Bonito Y este señor me ha contratado Venga amiguito, venga para acá Usted y la esposa Ellos me contrataron Les quería cobrar dos mil dólares Pero Tanto rogarme ya Lo bueno, lo bueno es agradecer a ellos Mirando para allá la cámara Para mí Ellos son las personas que me han tenido como un mes Correteándome de mí Yo tengo trabajo casi toda la semana Hoy día he tenido un trabajo El cuerpo ya no me da Porque ha hecho un bail hindú Hago varias cosas Y agradecer a ellos Ellos son las personas que Que ellos me han contratado a mí Yo creo que ustedes se han disfrutado Se han quedado muy contentos Y siempre le digo A los chicos A los jóvenes que están Tienen su madre Siempre tiene que dar un besito en la frente Porque lo más lindo La madre más se siente contento Cuando tú le des un abrazo No Cuando tú le des un beso en la frente Tu madre se va a sentir Ese es el verdadero beso Venir Y decir Hola mamita ¿Cómo estás? Acá Hijita te amo duro Significa El amor y el cariño Y el aprecio No abrazar Eso queda para todos ustedes Siempre A la esposa Besos en la frente Ese es el más cariño Y que dará en el corazón De ustedes Y que la pasen bien El amigo Me ha contratado Con su esposa Hoy ya la he visto bien Regia Señora está chivolita El tío Mira Ella me ha vestido El otro está la hueva Mira Pese piraño Mira cómo ha venido ¿Qué vas a vender? ¿Caramelo? ¿Qué chocolate? No Pero eso es lo que tiene que ser uno De hacer lo que tú eres Hay personas a veces Que porque se vi Tengo un terno por acá No Acá Yo soy así Y soy así Agradezco un fuerte aplauso Para ellos Que ellos me han contratado El día de hoy Converse hermanos Y quiero mandar saludos A todos ustedes Bueno Muchas gracias Mono Pavel Por esta Presentación Gracias a todos ustedes Ojalá que les haya gustado Y si no les han gustado Andes en sus botellas Andes en sus botellas Muchas gracias Y esos los aplausos Ahora Vamos a ver El saludo de la esposa Lo bueno que hará más que compartir Compartir Es un saludo de todo Yo aparte Quiero que saludes esto Saludan Y al público Bueno Sí como dice mi esposo Muchas gracias Raúl De verdad Es muy bonito Espero como dice mi esposo Que le haya gustado Y gracias Espero que sigas la noche Pégate un poquito más acá Papi Gracias hermanito Muchas gracias papito lindo Cuídense Gracias A su sitio Lleven su silla Hijito Vamos a hacer una cosa bonita ¿Cuántos años has de casado con ella? ¿No eres casado? ¿Conviviente? No, no he casado Por civil y religioso Hoy día es tu esposa ¿Eres tu niño? No se parece Si un ejemplo Un ejemplo Querías Tú querías ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro O cinco Que tienes cinco hijos Adelante de todos tus amigos Tú tienes que decirle Lo que tú sientes Para que todos tus amigos Lo vean Y le escuchen Las palabras lindas Que un hombre le dice a su esposa Porque la mujer es que campaña Al hombre Porque tú solo no puedes hacer todo esto La mujer siempre te da Empuje Para tú poder hacer las cosas mejores A veces tienes un negocio Mi amor Vamos Podemos vender esto Podemos sacar otra cosa Porque la mujer une a todo eso Tú tienes que algo Que decirle a esta mujer Dile unas palabras lindas Lo que tú sientes en el corazón de esta mujer Que tiene cinco hijos La palabra es tuya Bueno ¿Qué te puedo decir a esta mujer tan bella? Tan linda Que realmente no es por fuera Sino por dentro Es la mujer que realmente Encontré en toda mi vida En toda mi vida Las palabras bastan y sobran Decirle lo mucho Lo bastante que la amo No querer Porque querer es cualquier cosa Pero yo la amo demasiado Y te doy gracias por estar En las buenas y en las manos Conmigo Pase lo que pase Siempre vas a estar a mi lado Tenga errores Que nunca he tenido Siempre vas a estar a tu lado Muchas gracias Y te quiero perdón Por todo lo que ha pasado Y nunca me vas a tomar ¿Qué te vamos a hacer? ¿Sí? Eso es lo que hago yo ¿Entiendes? Eso es lo que hago yo Yo ni pensaba hacer eso Pero mira cómo Cómo hacer la unión a la familia A la unión a la familia Feliz hermano Que la pasen bien Te felicito a ti A tu esposa mi amor Un gusto Yo sé que tú quieres llorar No te preocupes Hoy día te va a hacer Sexto hijo Señores Que la pasen bonito Felicidades a todos ustedes Y que la pasen Con toda la familia De mi parte me despido Muchas gracias Póngame la música Llamado al rey de la risa De la gente popular Pionero de la calle No debemos olvidar